God save the Queen, que Dios salve a la reina. En el primer mes de llegar a Londres comencé a trabajar en un restaurante en las noches al salir de clases. En el primer restaurante donde trabajé me despidieron al primer día porque un cliente me pidió un high chair, una silla de niños. Yo literalmente la traduje como una silla alta. Le indiqué a los clientes que todas las sillas eran del mismo tamaño. Resultado, despedida. En el momento me entristeció muchísimo mi despido por mi escaso inglés. Hoy muero de las risas por lo sucedido. En una oportunidad, entrenando con unos amigos, me dijeron que tenía potencial para ser entrenadora deportiva, que en Londres era una excelente carrera con buena remuneración. Tenía seis meses de visa. La única manera de quedarme era estudiando. Pensé en prepararme en deporte y de esa manera extender la visa. Me inscribí en una carrera corta de deporte en un instituto llamado UYNCA. Duraba tres años, pero logré sacarla en un año para así tener más tiempo libre en mi visa. Estudiaba desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche de lunes a viernes. Y trabajaba en un restaurante desde las 10 de la noche hasta las 3 de la tarde de miércoles a sábado. Recuerdo que me hice amiga de los profesores llevándoles dulces que sobraban del restaurante. Y así me dejaban dormir en el salón en las horas de receso. Fue una bellísima experiencia. Y le daba gracias a esa maravillosa ciudad por permitirme crecer profesionalmente. Ya que al graduarme, conseguí trabajo inmediatamente. Con mi visa podía trabajar 20 horas por semana. Tiempo suficiente para entrenar a 20 clientes y ahorrar un buen dinero. Mi más grande reto fue entrenar a un banquero recomendado por su esposa. Debido a que ella tenía una gran necesidad de que él la ayudase en casa. La señora comentaba que su esposo no podía levantar a sus hijos porque no tenía fuerza. Y que por su asma no jugaba con ellos. Me tomó un año entrenar a este señor. A los 14 meses de entrenamiento, corrió un maratón en 5 horas y 34 minutos. La gratificación económica no era la única motivación que tenía mi carrera.